Música Haz un sueño, tus deseos, intenté yo con clasera Porque la luna alcancé, y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vi rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y a la escucha Anciosamente le empezaba a reclamar ¿Y cuál es la clave para que me pueda sanar? Todo el mundo al dedito Me daba un peligro que sufrir para lo que sea, su sufrir ¡Esto me da triste! Si yo no te lo puedo, te leo, el miedo a mi, lo puedo cumplir Me daba un peligro que sufrir, en mi sueño, mi deseo, mi deseo Y si te daba, no te lo he perdido, no te lo he perdido Me daba un desastre de amor, en mi sol y en mi corazón ¡Gracias! 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 Esta noche quiero volver a soñar, a ver si aprendo a llorar Y que me salga ese gran carito, tan digno que me ha venido a conocerla ¡Gracias! 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 ¡Win-aash! ¡El dedito a todo el mundo, dicen! Eres mi amigo que he suplicado, piensa en ti, mami Seré lo que no puedo ni nada, aunque quiero dar la vida por ti Y seré mi destino, me ha puesto en el peligro, mi amor de ti Y la noche no sale el sol, tu premisa en el corazón Y el día más que no me muestra el fin, no se prepara para un destino Y el día más que quiero dar el amor de ti Y el día más que no me muestra el fin, no me muestra el amor Y el día más que no me muestra el fin, no me muestra el fin, no me muestra el fin Y el día más que no me muestra el fin, no me muestra el fin ¡Hora guitarra! ¡Nora! ¡Aventura! No